¿Quién es esta niña Mara Alejandra? ¿Ah? O sea, ¿de dónde se conocen? ¿Por qué no le has hablado de mí? Porque evidentemente ya no tienen ni idea que tú estás casada, porque sigues casado. Oye, mira, yo no quiero seguir hablando de esto. ¿Quieres? Ah, claro, de esto sí no se puede hablar. Pero de lo mío sí. De lo mío hay que hablar y hablar. Un solo error, uno. Uno que cometí en mi vida. Por un instante de locura, por un segundito de... ¿Así? Y de eso sí hay que hablar continuamente. Todos los días tengo que aquila, pero de esto no se puede hablar. Yo estoy hablando con María Alejandra. Ella me dice que está muy enamorada de un médico. O sea, que viene... Mira, mira, yo solamente vine... Vine nada más por ropa y me voy. Por favor, un minútico de silencio. No más. María Alejandra, ¿de verdad no sabe que ella es la esposa del tipo? Pues, claro. Si ella anoche me dijo que acababa de conocer a la esposa del doctor Guerra. Se lo tenía bien guardadito. Pero ese tipo es muy bobo. ¿Cómo no se le ocurrió que en algún momento se iban a encontrar los dos? Porque una cosa es enredarse, qué sé yo, con una arquitecta o un abogado, pero con una residente del mismo hospital. Es que esa... Esa rata que se va a imaginar que se le va a aparecer la esposa en pleno hospital Santa María, ¿ah? Ese tipo debe ser uno de esos que mantiene poniendo los cuernos, pero que esta vez no lo supo manejar. Oye, hablando de cuernos a gusto, ¿no, Dani? Hola, mi amor. Es una falta tremenda. ¿Qué tonto a mí? Mira, ya tengo la comida lista. Uy, qué delicia. Espérame un biotico que me lavo las manos y ya. Ven, ven, yo te ayudo con esto. Gracias. Tuve un día terrible, ¿no sabes? No, que no lo esperemos que no viene. Está enredado por ahí con una enfermera. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? ¿Por qué están tan agarrados? Nada. Hola. 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 Oye, te estamos haciendo una comida, pues, dándote las gracias por habernos dejado ir aquí en tu casa. Pues, no tenían que hacer eso, pero gracias. Pero, no, oye, pues, le dijimos a Augusto y a Cristina. ¿A Augusto no vienen? No. Venga, de verdad, qué pena, qué pena. Pues, es que ellos fueron los que insistieron y, de verdad, si usted se siente incómoda, acaba con mi... Para nada, tranquila. Que están cocinando, huele rico. Bueno, pues, no solamente queríamos agradecerte por recibirnos aquí. Nosotros entendemos por el momento que estás pasando. Queríamos alegrarte el rato. María Alejandra, ¿usted de verdad no sabía que ese tipo y esas viejas eran casados? Ay, Cristina, ¿usted por qué no trata de ser diplomática una vez en su vida? Bueno, a mí no me apriete los dientes. Acá, hermanos, relajado. Acá todo el mundo sabe lo que está pasando, ¿no? ¿Usted sabe? ¿Usted también? ¿Usted sabía? ¿Yo sabía? O sea, ¿cuál es el problema? Pues, de frente. Yo siempre quiero que cambiemos de tema. Bueno. No, y yo ahora entiendo por qué te sentiste tan mal. Y no solamente porque este tipo salió casado, sino que la doctora Durán, pues, o a ver, ella es la mejor cirujana o de las mejores cirujanas cinecobstetras del país. Sí, tenaz. Pero yo no entiendo por qué la pobretean. María Alejandra no es ninguna pobrecita. Ella es una mujer hecha y derecha. Sabe dónde se mete, sabe con quién se mete y si se equivocó. Pues, ¿qué hacemos? Es que no es el fin del mundo tampoco. Pero es que este estúpido tenía que haberle dicho que estaba casada. Pero es que nada. Pero es que nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos todos a llorar aquí por lo que pasó o lo que no pasó? No, hermana. Si el mal le engañó, suerte, zafo, se va. Pero si a pesar de todo, igual, usted se quiere meter con él sabiendo que es casada, entonces hágale, hermana. Pero hágale con todas, ¿sí me entiende? Usted es la dueña de su vida. Usted manda. Y a la larga tiene toda la razón. Sabe que nadie tiene por qué estarse metiendo en la vida de uno. ¿Ah, entonces nosotros somos los malos ahora o qué? No, Orina. No se trata de quién es malo o de quién es bueno o bien. ¿Así me entiende? Me pasa eso en la cabeza. Está bien que nosotros a veces nos equivocamos, ¿o qué? Como todo el mundo. Pero finalmente, ¿sabe qué? La gente llega hasta donde no la deja llegar. Adri. Adri. Amor. Ábreme, sí, por favor, hablemos. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Será que me puedes esperar? Ya salgo. Ponte serio, de verdad, ¿sí? O sea, vamos a terminar una relación de tantos años por un par de infidelidades bobas que... Ni siquiera nos vamos a acordar de eso en un par de años, Andrés. Ajá. De verdad, por favor, vuelve. Vuelve a tu casa. A nuestra casa. Mira qué, ¿por qué no podemos volver? ¿Por qué no nos podemos dar una segunda oportunidad? Si yo decidí salir con María Alejandra es porque eso que tú llamas nuestro ya no existe. Y no existe. Es porque tú decidiste acostarte con mi mejor amiga. Que te quede eso bien claro. ¿Pero otra vez con eso? ¿No vas a contestar? ¿Aló? Sí, sí, estoy aquí en la casa. ¿A qué hora? Listo, perfecto. Ya voy para allá. Chao. ¿Quién era María Alejandra? ¿Por qué no más ven la llamas y le dices que... que nos vamos a dar una segunda oportunidad, sí? Te juro que no te vas a arrepentir. Por favor, Alicia. ¿Qué fue lo que pasó? Mire lo que encontré en el bolsillo de su chaqueta. ¿Ahora me estás esculcando o qué? No, yo no tuve que meter la mano, se cayó sola. ¿Sandra? ¿Quién es Sandra? Ya deje de ser tan imbécil. ¿De qué estás hablando, mi amor? En serio, no sé quién es Sandra. No sé quién escribió esta nota. Yo llamé y es una enfermera del Santa María. ¿O lo vas a seguir negando? Ya sé quién es. Mira, no es lo que tú te estás imaginando. Yo no me estoy imaginando nada. No sea estúpido que yo ya sé por dónde va la cosa. Mira, aquí no está pasando nada. Sí, por favor, relájate. Te voy a explicar perfectamente qué es lo que está pasando. Pero si tú te calmas un minutico, no dejas que tu imaginación de tanto... No es mi imaginación. Ya te dije que yo llamé y comprobé. Y ella me dijo que era su novia y que lo conoce perfectamente bien. Perdón si no me atreví a preguntar qué tan perfectamente bien lo conoce. Pero eso no puede ser. Esa vieja está loca. Llame. Llame y pregunte si es verdad o no lo que le estoy diciendo. Pero antes, ¿sabe qué? Recoge sus cosas y se va de aquí, pero ya. No, espérate. Hablemos las cosas civilizadamente, Adriana, por favor. Esto se ve buenísimo. Gracias, Isabel. No, yo solamente cocinele. Tienes que dar las gracias a Jorge, que fue el que pagó todo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, espero que te guste. ¿Qué pasó? No me digan que... ¿Qué? Pues, o sea, vómito, náuseas. Ay, no seas tan loco. ¿Cómo va a estar embarazada? ¿De quién? ¿En dónde y cuándo? Rubén. Doctor Berra. Doctor. ¿Qué milagro? ¿Usted qué hace? Doctor Burgos. Bueno, la verdad, recibí una llamada de ese peda y él me citó aquí. Ah, entonces, está aquí por el mismo motivo que yo. ¿Cuál? El viejo se va del hospital. Me da el pálpito que esta reunión se trata de eso. Salud, doctor. Salud. Yo matándome para pagarle su estúpida residencia. Haciendo trabajos extras. Acostándome a las cuatro de la mañana. Mientras tanto, usted acostándose con todas las enfermeras. Bueno, ya, nos vamos a calmar de una vez por todas, Adriana, ¿sí? Una cosa es el acuerdo que teníamos. Yo termino mi residencia, trabajo y te pago la tuya. Pero eso parte del acuerdo, ¿o no? Sí, yo quiero pagarte tu residencia. Pero yo no quiero pagarle sus vagabunderías. Todo esto tiene una explicación. Mira, yo mañana puedo hablar con esa niñita. La traigo aquí. Ella te puede explicar todo lo que está pasando. No, no, no. Aquí no va a traer a ninguna de sus novias. Y se va ya de aquí. Ay, yo de aquí no me voy. Este también es mi apartamento. No me va a salir de aquí por un capricho tuyo, un malentendido. ¿Su apartamento? ¿Perdón? ¿Quiere que le muestre las facturas en nombre de quien paga el arriendo? ¿Ah? ¿La administración? ¿Los servicios? Eso es parte del acuerdo, Adriana. Por favor, ya no más. Sí, pero en ese acuerdo no decía que yo tenía que darte dinero para comprar los condones que voy a usar con todas esas viejas. No me ofendas, Adriana. No me ofendas. ¿Yo? ¿Yo te estoy ofendiendo? No eres tú estándote con todas esas zorras con las que andas. Augusto, nunca se te olvide. Nunca se te olvide que fui yo quien te sacó de donde estabas. Tú no serías nada si no fuera por mí. Adriana, no más. No más. ¿De dónde estarías si no fuera por mí? ¿Ah? Repitiendo quinto semestre por octava vez. ¡Carejo que no más! ¿Quién te hizo los trabajos de la universidad para que te graduaras? ¿Ah? Tú no serías nada, pero nada, nada sin mí. ¡Ya cállate, sí! No. Ah, no. Ahora no me diga que le pega a las mujeres. Esto sería lo único que faltaría. Doctor Maza. Muchas gracias por todo. Es que anoche me comí el salmón y me cayó como pesado. ¿Todo bien? Gracias, ¿no? Nos vemos mañana. Chao. ¿Ahora le dicen salmón? Está. Pues, o sea, debe estar pescando el río revuelto, ¿no? Ay, pobre. María Alejandra. Lo que pasa es que... ¿Cómo era? Es que como has estado tan deprimida por todo lo que te pasó con este tipo. Mira, era para ver si tú querías salir conmigo mañana, ¿sí? Y nos tomamos unos tragos y la pasamos rico y te olvidas de tantos problemas. Pero solo si quieres y si no, no importa. Te lo juro que no, no importa. Sí. ¿Ah? Necesito salir. Acepto. Quería hablar con ustedes en un lugar donde la atmósfera fuera más relajada que el hospital. Ustedes saben que el próximo año me voy de Santa María. Y la Junta Directiva me solicitó que yo, bueno, pues, sugiriera quién podía ser mi relevo. Y mi relevo es uno de ustedes dos. Nadie más. Solo que yo no quería que la información les llegara por diferentes vías, sino que los dos estuvieran informados a la vez. Porque a partir de ahora, ustedes van a comenzar a competir entre ustedes mismos. Y yo quiero que las reglas del juego estén bien claras. Sí, claro. Claro, eh... Doctor C.P.A., yo quisiera saber por qué... ...penso en mí para que... No, sería la misma pregunta. No, sencillamente porque ustedes son los mejores. Nada más que por eso. Los conozco hace muchos años, conozco su trayectoria. Solo hay algo que quiero decirles. Para poder ser el director del hospital, hay que tener una ética intachable. ¿En el aspecto personal o en el aspecto profesional? Médico. No, ustedes como médicos, como cirujanos, podrían ser cualquiera de los dos. Director del hospital en este momento. Pero, les voy a hacer muy claro. No quiero enredos, ni con residentes, ni con médicos, ni con ningún otro personal del hospital. Nada de preferencia o nadie. Que no se diga nada de ustedes, si están casados, si están divorciados. Nada de eso. Sí. Sí. No hay ningún problema, doctor C.P.A. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. No hay problema. Es que yo propongo los nombres de ustedes, pero la Junta Directiva decide. Después de hacer, por supuesto, una valoración de su trabajo médico, pues comienzan a hacer una investigación de su ética, de su moral, etc. Ellos son los que van a decidir. Doctor, una pregunta. ¿Por qué tanta incidencia en el plano personal? Es que la Junta Directiva del hospital está conformada por gente muy tradicionalista. Después de valorar sus resultados médicos, pues comienzan a ver el factor ético. Esa gente, pues no le gusta que un director tenga una vida extramatrimonial, por ejemplo. Que de escándalos. Ese tipo de cosas que tienen que ver con la moral y la ética. ¿Le quedó claro? Sí, 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 doctor C.P.A., pero la pregunta... Cuando a usted le tocó hacer lo mismo, escudriñaron tanto su vida. Pues sí, ríete, pero sí. ¿Así de limpia su vida, doctor? Bueno, hasta el momento que me hicieron la investigación, sí. Bueno, aclarado esta situación, vamos a decir como en el boxeo. Que sea una pelea limpia. Salud. 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 No, no, estoy bien, no se preocupe. Eso fue lo que les dije ayer, una intoxicación alimentaria. Bueno, pero quedamos muy preocupados por usted. De verdad, está de fresca, en serio. Gracias. Adriana, por favor, contéstame, ¿sí? Mira, lamento todo lo que pasó anoche. Realmente creo que los dos estábamos con la cabeza muy caliente. Dijimos cosas muy hirientes. Mi intención nunca es hacerte daño. ¿Tú sabes eso? Por favor, perdóname. Apenas escuches esto, llámame. ¿Sí? Te quiero. ¿Quió? ¿Cómo lo terminó una noche en la comida? ¿Si fue a comer o a alimentarse? Ah, eh, bien. Sí, sí, sí. Bueno, se perdió un buen show anoche, ¿oyó? ¿Show? Ah, lo del chisme ese que usted tenía. Pues sí, pues le conté a las niñas que el doctor Guerra está casado con nada más y nada menos que la doctora Alicia Durán. ¿En serio? Pues todo lo indica. ¿Cómo raro? Vea, hermano, ¿lo tenás? ¿Cristina? ¿Está embarazada? Pues todo lo indica. ¿Y qué? ¿Ya les contó o qué? Cristina contando esas cosas me da risa. Pero, hermano, a ver, déme su diagnóstico, doctor Massa. Cefalea, vómito, náuseas, fatiga. No le creo. Y que yo sepa, esa vieja ni siquiera tiene novio. ¿Quién será el papá? Honestamente, mi candidato número uno para ser el papá del año era usted. ¿Yo? Sí, usted. ¿Y usted está loco? ¿Usted no ha visto que esa vieja cada vez que yo me la acerco lo único que quiere es morderme? ¿Ah, sí? Pues va a tocar averiguar, ¿no? Porque hay que saber el apellido que va a llevar ese niño, ¿no? Oiga, pero... ¿Sabe qué? Yo creo que ya le estoy siguiendo la pista. ¿Qué? Cuente, ¿quién es? Ah, no, 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 espérese, yo averiguo bien y después le cuento. Massa, Massa, no me digas si Massa. No, no, espérese. Tranquila, tranquila. Doctora, lléguenla a Culi. Usted, quieta. Pero me mandó a llamar. Acaba de llegar una amiga suya. ¿Quién? Normalmente no dejaría que interviniera en esto, pero ella solicitó hablar con usted. ¿Quién es? Se llama Patricia Nieto. ¿Patricia? Sí. ¿Qué le pasó? No, quieta. Si no me deja terminar lo que le tengo que decir, hago que la saquen de aquí. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente. ¿De tránsito? No, 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 fue en su casa. Ya hice que rodó por las escaleras, pero el golpe tuvo que haber sido muy fuerte porque tiene una lesión en la base del cráneo. Ay, Dios mío, por favor, déjeme entrar. Rivas, Rivas, cálmese. ¿Ya? Bien, vaya, hable con ella, tranquilícela, pero si me llego a dar cuenta que usted está involucrada, la saco. ¿Bueno? Metí. Patri, ¿qué te pasó? Mariale. Mariale, ¿dónde estás? Estoy acá. Estoy acá contigo, ¿eh? Mariale, me duele mucho la cabeza. Ya, Patri, tranquila, te vamos a poner unos calmantes, ¿sí? Ya estamos. Voy a estar contigo todo el tiempo, ¿listo? ¿Dónde estoy? Estamos aquí, en el hospital donde yo trabajo. Sí. Carlos, ¿dónde está Carlos? ¿Y tú estabas con él? El hijo fue el que la trajo. Dijo que se iba a parquear el carro. ¿Carro? Pero como uno pide una ambulancia. ¿Qué pasó? Ella. Muy bien, doctora Rivas, parece que el tiempo de diagnóstico inicial se le fue en bla, bla, bla. Paciente de 25 años, accidente doméstico, posible lesión en la base de cráneo, signos vitales estables. ¿Pupila responde? Sí, está un poco confusa, doctor. Refiere a una cefalea intensa, presenta signo de bacle y tiene un blasko de 13. Tiene hemorragia nasal, puede tener ruptura de meninges o de algún vaso sanguíneo por el golpe. No se adelante el diagnóstico, doctora Rivas, díganos qué hacemos. Una resonancia. No, 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 no puedes, no me hagas eso, Mariale. ¿Por qué? No, no, ¿por qué? Yo no lo quiero perder. ¿A quién, Patrick? ¿Qué estás diciendo? A mi bebé. Patria, ¿tú estás embarazada? No le digas a Carlos, por favor, porque lo que más quieras, él no sabe. Él no sabe nada, no le digas, no le digas. Carlos, ¿quién es el esposo? El novio. Patria, no le vamos a decir nada. Los exámenes que te van a hacer no van a afectar para nada a tu bebé. Tranquiliza, tranquila, tranquila. No, qué desgracia, mire, fue por culpa de esos benditos tacones. ¿Cómo te parece? Mire, Patricia, desde que ingresó a la empresa, lo único que le interesa es lucir sexy. ¿Qué tiene que ver unos tacones? Los tacones. ¿Cómo que? ¿Qué tiene que ver? Por tener los tacones puestos se me enredó en la alfombra, se vino escaleras abajo. Mira, yo intenté detenerla, pero se vino rodando. Cuéntame, ¿cómo está? ¿Está muy mal? Carlos, ¿se estuvo tomando? ¿Yo? Se le sentó el tofo a metros. Bueno, un par de whiskycitos en la empresa, estábamos en una reunión. Carlos, ¿un par de whisky nada más? ¿Qué? ¿Dos, tres, cuatro, siete, diez whisky? ¿Cuál es el problema? No, no es el problema, un momentico. Mire cómo está Patricia. Patricia, usted tenía que llamar a una ambulancia, la tenían que inmovilizar, ¿cómo la trae borracho? Sí, ¿y por qué me regaña? No, perdón. Mi doctora Rivas, le pido que me retire, por favor, aquí no puede estar. Venga conmigo. Ya está calma, ¿eh? O sea, ¿quién le dijo que podía insultar a los acompañantes? Me lo estaba insultando. Le pedí explícitamente que no se involucrara. Ese señor está borracho, trajo a mi amiga manejando borracho. Es un irresponsable, tenía que decírselo. No, un irresponsable no, es una basura. Pero es que ese no es problema nuestro. Ya verá la policía qué hace con él. Pero usted no podía involucrarse. Y se lo dije. Se lo dije, Rivas. Lo que hagan los pacientes con su vida es problema de ellos, no suyo. Bueno, perdón, me equivoqué. Bueno, ahora está tiempo de dejar su residencia y dedicarse a la vida religiosa. ¿Sabe que le iría muy bien como monja a Rivas? Vaya, amenácelo. Dígale que se va a ir al infierno por lo que hizo. Que se va a quemar en las llamas perpetuas. Y usted abandone su trabajo como médico. Eso no va a volver a pasar, doctora. Por supuesto que no va a volver a pasar. Queda fuera del caso. No, por favor, queda fuera del caso. Ya veré qué la pongo a hacer. Rivas. No la quiero ver cerca de ese cubículo. Porque la suspendo. ¿Está claro? No, por favor, queda fuera del caso. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que le preguntamos? No, esperemos a que ella nos cuente. ¿A que nos cuente o a que se le note? Porque tarde o temprano se le va a notar. Bueno, ¿y qué? ¿Entonces qué? Bueno, la paciente se llama Patricia Nieto. Llegó con un trauma cráneo cefálico. Yo me iba a acercar, comprola, la nace y me sacó. ¿Por qué? No sé, pero va si le dices que te asigne a ti. ¿Por qué? ¿Y me va a preguntar qué por qué o qué? Pues dile que tú quieres asistir al doctor Guerra y ya. Pero tiene que ser ya. Oye, ¿a ti qué te está pasando? Tú te estás pareciendo a Cristina. ¿Yo? Sí, tú. Tú no me puedes dar los daños así. Ay. Jorge, no te estoy dando órdenes. Te estoy pidiendo un favor para mí. ¿Lo harías por mí? Por favor. Sí. Minda, ¿me cuentas todo lo que pasé con ella? Oye, ¿y al fin que lo de esta noche sigue en pie? Sí. Esta noche salimos y nos divertimos mucho. Minda. ¿Y por qué está interesado en este caso específicamente, doctor Biara? Ah, pues... Es que yo casi no he asistido al doctor Guerra. Entonces... Eso no es cierto. No. Pero lo que pasa es que a mí... Bueno, doctora, la verdad, a mí sí me interesa mucho ese caso en particular. Pero claro, si hay algún problema, bueno, pues que lo asista otro residente. No importa. Con permiso. Es todo suyo, Viana. Pero moviéndose. Sí. ¿Moviéndose? Sí, sí, sí. Pues, pudo ser que el infarto le ocasionó a usted perder el control del camión y por eso se salió de la vía. Doctora Solano, ¿de qué se trata esto? Hombre de 50 años, posible infarto miocárdico, está completamente consciente, los signos vitales están normales, tiene pequeñas heridas por accidente de tránsito. ¿El infarto provocó el accidente o el accidente provocó el infarto? No, doctor, parece que él venía manejando y de pronto sintió un dolor precordial muy fuerte, no se acuerda de más nada. Es como un síncope y me imagino que después vino el accidente. Bueno, ¿qué hacemos? Pues aquí está el electrocardiograma, presenta cambios en el segmento de ST. Ya solicitamos la CPK y también las tromponinas. También un cateterismo y angiograma. Soliciten niveles de hormonas adrenales y prueba de coagulación. Y que Medicina Interna haga un chequeo completo de él. Bueno, encárguense ustedes dos de esto. ¿Bueno? Por favor, no la llamen. ¿A quién, señor Ochoa? No la llamen, no la quiero volver a ver. ¿De qué nos está hablando usted, señor Ochoa? De Celia. ¿Quién es Celia? Celia es mi esposa. No le digan que estoy aquí, no le digan nada de lo que me pasó. Señor Ochoa, tenemos que hacerlo porque es posible que necesitemos la firma de un familiar para una cirugía. Ah, no. Entonces yo me voy de aquí. No, no, no. No se me pinte de esto, señor Ochoa. Tranquilo, señor Ochoa, por favor. No tiene que hacer eso. Cálmese, por favor. A ver, es que no la quiero ver. Es que no la quiero ver. Vuelva a la cama, por favor. No quiero verla. Por la buena. Ya le dije que no la quiero ver. Déjenme ir. No, no, cálmese. Cálmese, cálmese. Cálmese, aquí lo sigo. Suéltelo. 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 No le quiero asaltar. No le quiero asaltar. Suéltelo. Déjenlo. Señor, se va a hacer todo lo le digo. Cálmese. A ver, a ver, cálmese. Cierto. Gracias, Solano. No, pero como vio, no era necesario. Llévenla a la camisa. Doctor Guerra. Necesito saber si lo que tiene Patricia es algo grave. Todavía no hemos terminado los exámenes. ¿Puede por lo menos parar y mirarme cuando le estoy hablando? Sí, sí puedo. Quería pedirle un favor. Cuénteme. Le recomiendo a Patricia. Es mi mejor amiga. Tengo entendido que la doctora Carvajal sacó usted precisamente este caso porque se involucró emocionalmente con la paciente. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Se lo dije antes y se vuelvo a repetir. Los problemas emocionales quedan fuera de este hospital. Le estoy pidiendo un favor que no tiene nada que ver con lo que pasó entre los dos. Es mucho pedirle. No es ningún favor, ni siquiera. Solamente que me diga cómo está ella, si va a estar bien. Le estoy haciendo un favor, le estoy haciendo un favor, doctora Rivas. Le estoy haciendo el favor de mantenerla lejos de este caso. Ya sé, te entiendo. Eso es lo que está queriendo, es vengarse de mí, ¿cierto? Porque no he querido hablar con usted desde la jugada que me hizo. Primero, yo no le he hecho ninguna jugada. Segundo, venganza. No sé, no está más bien la que se está vengando que ni siquiera me puede dar cinco minutos de escucharme. Creo que estamos en la misma situación, ¿verdad? Y tercero, no me parece que tengamos tiempo para hablar de algunas cosas y de otras no. Así que mantengamos todo a un mismo nivel. ¿Le parece, doctora Rivas? Esa peleadera entre ustedes dos está cada vez más grave, ¿no? No sé de qué me está hablando. Es que yo no sé qué es peor. Si verlos correteándose por los pasillos del hospital como unos conejos en celo. O si estando tan cerca en el quirófano quieran tirarse los órganos de los pacientes a la cara. Y estoy hablando del doctor Guerra, no se haga que no me entiende. Doctora, ese es un tema del que no voy a hablar con usted. Es que lo mínimo que debe hacer un residente cuando se va a meter con un médico es tomarse la molestia de averiguar si está casado o no. A propósito, el doctor Guerra sigue casado con la doctora Durán o ya... Eso es un tema que a mí no me interesa. Uy, doctora Rivas, esto se pone mejor para usted. La doctora Durán la requiere en prenatal. Doctor, por favor, póngame eso lo que quiera, pero no me mande a trabajar con ella. Ya me escucho, Rivas. Vaya pide a Rivas. Usted disfruta viéndome sufrir, ¿no? No, 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 se equivoca. Yo disfruto haciendo que esto funcione como un hospital de verdad. Y no como un barcito donde van a buscarse las parejitas. Y mucho menos como un botella. ¡Pero! ¡Ay! Bueno, pues en realidad yo no veo nada grave. ¿Y la hemorragia nasal? Seguramente fue por el estrés de la caída. Sin embargo, vale la pena hacerle una valoración completa. Bueno, ¿y qué le digo a... ¿Quién? ¿A el marido o a... No, 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 no. No le digamos nada todavía hasta que hagamos la valoración. También hay que revisar el peto. Voy a buscar a la doctora Durán. Doctora Durán. ¿Cómo no? Doctora Durán. ¿Sí? Me dijo la doctora Miranda que me estaba llamando. Sí, yo pedí que te asignaran conmigo. Me gusta que trabajemos juntas. ¿Me ayudarías a vestirlo, por favor? ¿A ti no te pasa que a veces es muy difícil encontrar a alguien con el que no se sienta cómodo trabajando? Por eso pedí que te asignaran conmigo, porque yo me siento cómoda con este trabajo. Bueno, yo creo que si vamos a trabajar juntas es bueno que hablemos. ¿De qué? De lo que pasó. ¿Cuándo? La otra noche. Ay, no, ¿vamos a hablar de eso ahorita? No, no me parece la verdad, mira. Igual tú tenías razón. Como que dejemos que las cosas se calmen un poco y después hablamos sobre el tema. Para ti es muy incómodo, entonces. Ven, mira, más fácil así. Tú no tienes hijos, ¿no? No. Sí, con razón. Este tipo de cosas se aprenden cuando uno tiene hijos. Necesito que sí. ¿Usted, usted tiene? Tengo. ¿Hay hijos? No. No, no tengo hijos. ¿Por qué Andrés no te había dicho nada? No, no, nunca le pregunté eso. Ah, bueno, sí, no. No, no tenemos, pero la verdad es un sueño que tenemos mucho los dos. ¿Te pasa algo? Mira, María Alejandra, tú eres una persona buena, pero lo que pasa es que eres muy inocente. Entonces no te eches culpas ahorita que no toca, de verdad. Tú te encontraste con un hombre simpático, muy bien plantado, talentosísimo. Y, pues, ahí esté, ¿quién no? O sea, que tranquila. Lo que te recomiendo es que más bien dejemos que esto se decante, que pase el tiempo. Y cuando estén más calmadas las cosas, pues hablamos otra vez. Ay, no, voy a empezar a llorar otra vez, otra vez. No, no, yo, yo creo que lo más sano es que hablemos de una vez. Ah, entonces ahora sí me vas a aceptar el café. Sí. Sí. Bueno, me parece muy bien. Es muy raro. La geografía no presenta ninguna placa ni ninguna obstrucción en las coronarias. Las pelas de sangre tampoco muestran niveles altos de enzimas cardíacas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si hubiera sufrido un infarto, el músculo cardíaco hubiera liberado. Doctora, pregunte, ¿eso qué quiere decir? Y nos tenemos todo el día, doctora Solano. Un momento. Un momento, doctor Burgos, por favor. Hubiera querido... ¿Qué le pasa? ¿Se comió algo? Pues que no debía. Digo... Se dice los metabolitos de catecolaminas. Metanefrina y normetanefrina. Están altos. Y eso está relacionado con... ¿Estrés? Exacto, doctor Maza. El paciente nunca tuvo un infarto, pero los síntomas son los mismos. ¿Usted ha oído hablar del síndrome de corazón roto? Sí. Solicite un ecocardiograma. Vamos a mirar la fracción de eyección, ¿de acuerdo? Sí, señor. Es... Estrés. Estrés por la pérdida de un ser querido o la ansiedad de separación. Por eso le llaman así popularmente. En sentido figurado es... Como si a alguien le rompieran el corazón. ¿Y le rompieron el corazón a semejante grandulón? No. Es que no es nada físico, doctor. Es simplemente una cardiomepatía por estrés. El paciente liberó tanta adrenalina que se produjo un vasoespasmo en las arterias coronarias. O tal vez un efecto tóxico en el músculo cardíaco. O a lo mejor sus niveles de calcio fueron muy excesivos y se produjo una difusión temporal. Cualquiera de esas. O sea, que uno sí se puede morir de amor. A gusto. De amor no, de despecho, ¿no escuchó? Bueno, sea lo que sea, lo que estoy diciendo, entonces un despecho le puede causar uno un infarto. No, no, doctor. Es que no acaba de entender. Es que no hubo infarto. En todo caso, el corazón simuló un infarto. Pero... Pero de amor... De amor nadie se muere. Bueno, yo creo lo contrario. A ver, explíquese. Pues, este señor casi se muere cuando se estrelló, causado por los síntomas que le causó ese síndrome. No, no, no. Pero también pudo haber respondido un celular y estrellarse por eso. Y los celulares no tienen la culpa. Doctor, el amor me mata. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás sufriendo por los síntomas de un corazón roto? Estoy intoxicada. ¿Te comiste algo que no debías saber? No te voy a caer con comida, te voy a caer con sus comentarios estúpidos. Andrés y yo nos empezamos a distanciar. Y lo último que pasó en nuestra relación fue ya un distanciamiento físico, íntimo, pues, como para ponerlo de alguna manera. Y... Igual yo estaba muy enamorada de él, te lo juro, yo amaba a ese hombre con toda mi alma. Y en un momento determinado como que busqué el valor y no sé en dónde encontrar las fuerzas para decirle que... Que nos fuéramos. Que nos fuéramos y que recuperáramos nuestro matrimonio. Que nos fuéramos a un viaje, unas vacaciones, que yo dejaba mi trabajo, mi carrera. Estaba dispuesta a dejarme cargo en el hospital, que era muy bueno. Yo estaba dispuesta a lo que fuera. ¿Y él? Nada. Nada. No, nada. Para serte honesta, ni siquiera sé si me oyó cuando le dije lo de todo el viaje. Andrés. Andrés hace eso a veces. Antes lo hacía más que ahora, pero seguramente... Cuando le dije que sabe en qué libro, en qué cirugía andaba metido en su cabeza... Yo te voy a decir una cosa porque tú eres una mujer muy inteligente y yo sé que me vas a entender. Pero lo que me estaba haciendo Andrés a mí era violencia psicológica, María Alejandra. Yo para no existía. Jefe, la doctora Durán... Creo que está en la cafetería. Gracias. Las cosas fueron dándose de a poquitos hasta que ya le dije que más bien nos diéramos un tiempo. Que nos diéramos un tiempo porque... Porque yo ya no daba más, la verdad. Pero cuando me enteré que Andrés estaba aquí en Colombia, pues... Me vine a recuperar. Y yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para recuperarme, María. Quiero que eso te quede claro. Estoy hasta dispuesta a perdonarlo por haber estado contigo. Mira, no te preocupes que le andarte yo. Hola. Eh, yo quisiera saber si... Si será que le puedes hacer una valoración a una paciente. Sí, sí, claro. ¿Sí? Es que tuvo un accidente en la casa y creo que tiene tres meses de embarazo. Ok. Doctora, ¿usted está hablando de Patricia Nieto? ¿Puedo saber cómo está ella? Si quieres, vamos. Es más, ¿quieres venir conmigo? Acompáñame. Y averiguas cómo está tu amiga. No. 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 No, no. No. Gracias por ver el video.